Pues a mí me gusta mucho Chávez, yo creo que pega más fuerte, además es hijo de la leyenda y la leyenda es mi ídolo, ahí sí, que me disculpen. Pues sé que va a ser una pelea muy reñida, pero creo que voy por mi paisano y mi tocayo, Saúl El Canelo Álvarez.